Mi universidad plena, plena para bailar Con los estudiantes de nuestra universidad Mi universidad plena, barrio piedra también Ciudad de pimienta, donde se goza granel Ven a bailar con ti plena Mi universidad plena Ven a bailar que te lleva Mi universidad plena Para que bailen las nenas Mi universidad plena Ven a gozar que te espera Mi universidad plena Mi universidad plena, plena para bailar Por los estudiantes de nuestra universidad Mi universidad plena, barrio piedra también Ciudad de pimienta, donde se goza granel Ven a bailar con ti plena Mi universidad plena Mi universidad plena Para bailar esta buena Mi universidad plena Ven a bailar que te espera Mi universidad plena Para bailar con la cena Mi universidad plena Ven a bailar con ti plena Mi universidad plena Ven a bailar que te espera Mi universidad plena Para bailar con la cena Mi universidad plena Ven a bailar que esta buena Mi universidad plena Y vuelve el tingo Ven a bailar que esta buena Mi universidad plena Para bailar que te espera Mi universidad plena Para bailar con la cena Mi universidad plena Ven a bailar que te lleva Mi universidad plena